¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí de Jetas777 en un capítulo directo de Uncharted. Y continuamos donde nos vemos en el capítulo anterior, episodio en el cual nos estaban persiguiendo y ahora mismo nos están buscando aunque no tenemos ningún tipo de arma e imagino que deberemos conseguirla. Cuidadito, saltamos aquí, perfecto. Y de aquí vamos a intentar llegar al otro lado. ¡Bien! ¡Uh! ¿Habéis encontrado algo? ¡Todavía nada! Ok, tengo un hombre justo delante, voy a ver si puedo. ¡Ven aquí! ¡Perfecto! ¡Tenemos arma! ¡No, no! ¡Se ha caído! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Vale, subimos de nuevo. ¡Qué mala uva, macho! ¡Bueno, tengo una granada! ¡Técnicamente con esta granada si la tiro justo ahí, tal vez pueda hacerme con un arma! Voy a bajar por esta zona. ¡Un segundito! Vamos a buscar soluciones vegetales. Ahí lo llevas. ¡Ahí lo llevas! ¡Ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch! Me escondo. ¡Uh! ¡Uh! ¡Si ese hombre se da la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Uh! ¡Esperate, espérate! ¡Mejor aún! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Uh! ¡Ahí lo llevas! ¡Ustras, chaval! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que sí! Y ahora con sigilo... ¡Y cuidado! ¿Dónde está este hombre? ¡Uh, chaval! Yo juraría haber visto un hombre... ¡Ahí está, ahí está! Vale, va a volver... ¡Madre mía! ¡Estoy en plan sigiloso hoy, eh! Poca veces pasa esto. ¡Ven aquí! ¡Ahí lo llevas! ¡Madre mía! ¡Sigilojeta me llamaban! El de la escopeta me preocupa bastante y creo que cuerpo a cuerpo no le puedo llegar a matar. No estoy 100% seguro de eso. Y como siempre digo... Hasta que no intentas las cosas... Nunca lo llegas a saber. Vale, el tío se mete allí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿En serio? ¡No! ¡Pero si no me has podido ver! ¡No me has podido ver! ¡No me has podido ver! ¡Hijo de tu madre! ¡No! ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! ¡Wop! ¡Wop! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No me ha visto! ¡Vale! ¡Aquí viene el de la escopetita! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Y en la cabeza! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ahí lo llevas! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Hombre! ¡Se ha intentado por las buenas! ¡También os lo digo! ¡Mmm! ¡La fal! ¡Tenemos ya munición! ¡Exacto! ¡Lo es, Elena! ¡Es impresionante! ¡Madre mía! ¡Así es que la tenemos en el bote! ¡A ver! ¿Cómo leches continuamos ahora? ¡No tengo ni idea! ¡Hemos matado a estos hombres! ¡Ehh! ¡Desarmados que estábamos! ¡Y ahora! ¡Igual hay que subir por aquí! ¡Vale! ¡Estas escaleras son típicas escaleras de... ¡Uf! ¡Por aquí hay que subir! ¡O igual podría haber subido por aquí! ¡Ah! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hay una salida de incendios, pero no la alcanzo! ¡Venga, Elena, hija mía! ¡Vale! ¡Espero un momento! ¡Te espero un momento! Si veis que en ocasiones las voces como si que escuchan más bajitas es básicamente porque el juego está hecho así. Es decir, que detecta la lejanía de los personajes, entonces el volumen baja un poco. Es un poco incómodo, también os lo digo. Pero bueno, es lo que hay. ¡Mira que bien, Elena! ¡Con su nueva arma! ¡Vale! ¡Sigamos avanzando! ¡Pistolita! ¡Ya vamos! ¡Abre eso la puerta! ¿Qué ocurre? ¿Está bloqueada? ¡Está atascada! Ya sabéis que nos quitaron... ¡Creo que está bloqueada por el otro lado! ¡Mmm! Que nos quitaron... ¡Vamos a intentar encontrar otro camino! ¡Y desatáscala! Justamente el mapa de donde teníamos que ir. Hay que buscar otro camino. ¡Mmm! Subiendo por allí... A no ser... ¡Ehhh! Hay dos opciones. Voy a probar con esta. Que no sé si será la adecuada, pero bueno. Subimos. Y una vez llegamos aquí... ¡Oh, mira! Un tesoro. Vale. No era la adecuada. Simplemente era un tesoro. Bueno. Pues a ver. La otra solución era esta. ¡Uop! Vale. Esta va a ser la buena. Muchas gracias, maja. ¡Vamos, palomas! Ok. Se parten entre ellos. Vale. Bajamos. De aquí a este lado. Y de aquí... No tengo ni idea para dónde ir. Mmm. Igual bajar sin más. Es decir, ¿cómo le he hecho si hago esto ahora? No, no hubo suerte, Elena, porque estoy buscando la forma de acceder. Igual saltando hasta allí... Es que no me voy a dejar de saltar. Igual disparar... Desde este lado... No. No. Y disparar aquí... Tampoco. Pues la única forma que se me pasa por la cabeza... Para empezar, acabo de ver un tesoro ahí abajo... Sería saltar allí. O de aquí... Consejo... Hombre, ayuda a Elena a abrir la puerta. Joder, muchas gracias por el consejo. ¿Cómo le eches, tío? Es decir, que absurdo, ¿no? No consigo saber... Igual vosotros lo habéis visto, pero es que yo no lo consigo averiguar. Os lo digo en serio. Llegado a este punto, tío, ¿qué narices hago? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Consejo... Que sí, que sí, que sí. Disparar a... Pero si acabo de disparar a los tableros... Me cago en... Se lo estaba haciendo bien. Es decir, ¿lo he hecho bien? Estoy impresionada. Vale... ¡Hombre, qué bien! Nos movemos para otro lado... ¡Pero sube, chico! ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf! Vale, sin cabeza... A la izquierda tenemos a otro... Muerto... Y falta el otro más... Vale, cuidado... O Elena, o yo... ¡Aclárate! Muerto... Bien, ¿no? Sí... Ah, no, no, que viene... ¡Ostras! ¡Para el otro lado! ¡Uf! ¡Uf! Vale, francotirador... Sería... De los que más me preocupan... Junto con el de la metralletita... Muerto... A ver, a ver, a ver, a ver... Sin casco... Bien, 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 bien... Muerto... Muerto... Bien, bien... ¡Ostras! ¡No! ¡No, tío, no, tío, no, tío! De verdad... ¡Qué mala es la interacción para dar la vuelta al bendito! Es increíble, tío... ¿Cómo puede llegar a cabrearme estas cosas? Que es que... Lo haga perfecto... Y porque... El bendito jugador... Tarda la vida en... Darse la vuelta, ¿sabes? Es que... Es que... Esas cosas, de verdad... ¿Vosotros no os hacéis a la idea? Y de verdad que me cabrea en plan en serio, ¿sabes? En plan de decir... Me cabrea mucho, me cabrea muchísimo, tío... Que tonterías absurdas como esta... Te... Te... Te jorobes la partida... Por no decirlo... Más violentamente... Vamos a ver... Ahora, no tengo ángulo ahí... Me cago en todo macho... ¡Vamos! Muerto... No quiero gastar tampoco... Tropecir estas balas... Es que... Tampoco... Es que le das la cabeza y tampoco muere, tío... Falta este... A ver... Es que... Es que no... No entiendo... No entiendo... De verdad lo digo... Con todo mi cariño... Nada... Y que sigue vivo, tío... Pero vamos a ver... Pero que movimientos más extraños hacen... Vale... A ver... A este lado... Vale... 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 Antes de un disparo en la cabeza lo mato... Ahora ya... Tres... Vamos... Vale... Para el otro lado... Ahora... Vuelve a tardar... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace el personaje? Es que me cago en todo macho... Vale, 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 vale... ¡Me matan! ¡Uf! 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 ¡Tiramos granada ahí! ¡Está retirada! ¡Bien! Los dos muertos... Muchas gracias, hermosa... A ver quién aparece ahora... Sin sentido... Fijaos... es que me cago en todo macho es que identifica como que estas mirando para el otro lado y esto es un fallo del juego, identifica que esta mirando para el otro lado y salta para donde quiere munición saltamos para este lado y cogemos el tesoro, bien seguimos avanzando, madre mía del amor es que, es que, es que, diréis, no, no pasa nada porque te madre pero me cabrea tío, es decir, fijaos que igual porque soy demasiado perfeccionista pero me toca la moral mucho macho vale, ahora, vamos a seguir por allá de enfrente subimos las escaleras, generalmente esto lo puedo decir si lo digo en otro vídeo, pues hay gente más joven un pocito de agua si, lo conseguimos con el suelo tienes un plan B? estoy en ello ahí está Flynn la tiene ¿estás dudando? no vale se van a poner en marcha, debemos movernos rápido voy a bajar ahí solo Nate espera, espera, escucha nunca escuchas mientras, tú irás hasta allí y te harás con uno de esos bonitos todo terreno todo terreno tú conduces yo me colaré, cogeré a Chloe y tú vendrás a por nosotros con el coche de fuga con el coche de fuga bien, lo pillo ¿entendido? ¿entendido? ¿vamos? bueno ¿todo bien? uy, que me caigo vale a Nate le está gustando más de lo normal Elena, eh estamos aquí casi nos estampamos contra la pared pero ojo el olor a trenes por la mañana ojo bien uh, mira, un tesoro perfecto ¿hacia dónde tengo que ir? ¿hacia dónde tengo que ir? por aquí no se puede no vale por aquí tampoco munición una puerta una puerta o no sé qué o no sé cuánto pero 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 igual hay que abrir alguna de estas puertas del tren no, tampoco oye, esto es muy extraño, macho volvemos para atrás a ver a ver a ver por aquí no me deja ir aunque da la sensación de que sí a veces no sé se me hace extraño igual que me lo parece a mí que no veo las cosas más insentido por ahí, ¿no? por aquí tampoco cuéntame tú cuéntame tú por dónde le eches voy yo ahora qué narices, tío había que empujar esto seguro es que es que fíjate es que échale tú a la cabeza que dices si ninguna puerta se puede abrir por lo general da por hecho que esta tampoco y hay que empujar esto váyatela cuidado cuidadito, cuidadito mira que el juego está bien hecho que la historia es la leche, macho pero hay tonterías que es que ni sé qué narices las hace y lo diré mil veces que son gente que dices ostras, tío han contratado un equipo que vale millones y millones y hacen cosas de estas, tío que te quedas como alucinando subimos hay cosas muy intuitivas y otras cuantas que todo lo contrario parece que lo han diseñado pero son diferentes vale ajá bueno, la salida está por ahí a la derecha ¿lo veis? esto sí esto parece más normal y digo bueno, todavía bien bien lo lógico pero es que cuando no es que no aquí dentro ostras, tío había un mapa creo que era un Charter 2 creo que había un mapa de un Charter 2 que empezaba el mapa en las vías del tren era mi favorito multijugador estoy hablando ¿eh? vale vale aquí hay ciento y la madre por partes granada allí perfecto muerto muerto cuidadito 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 vamos y un escondo francotirador muerto uno muerto otro muerto otro bien a la derecha al fondo muerto muerto uff a la izquierda súper lejos le pillamos esto vale 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 uff el del fondo es súper complicado de dar vale tengo munición el del fondo vamos abajo a la izquierda abajo a la izquierda abajo a la izquierda ostras 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 vale ahí estamos vamos vamos cuidado que se me acercan muerto no ahora sí uff muerto le dada munición ostras tío ostras tío me está costando esto demasiado me está costando demasiado a ver el carabinero bueno no esto por aquí vale le damos a uno a ver ahí ahí está Elena vamos Elena cariño sube corre venga 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 qué tienes un plan c sí písale qué tengo que subir a ese tren qué tú estás loco acércame para que puedas andar sí no hay duda de que lo estás písale a fondo qué cómo piensas a carla de un tren que está en marcha todavía no lo he pensado qué novedad qué aguanta un poco ya casi estamos es que ahora salta no 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 asalto al el tren se va a llamar este episodio subimos pues igual no, seguimos por aqui vale, subimos por las escalerillas uuuu típico lugar donde hay 200.000 enemigos bien y por aqui seguimos no vale, cuidadito esto me huele a que va a haber algún tipo de obstaculo que nos va a destrozar literalmente vámonos vámonos abajo ahora vale, vale, vale subimos hacemos el salto de antes y bajamos, bien, bien uuuu que chulo tio me encanta que este movimiento del tren y demas se parece mucho al Gears of War vale a una de las misiones del Gears of War, no se si os acordais uuu mira, 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 mira la munición, perfecto vale, guay seguimos avanzando diréis prefieres no ostras chaval vale, seguimos avanzando con cuidado a poder ser este hombre me lo voy a comer yo con patatitas ven aqui, tomar por saco vale, fall y ahi abajo tenemos a gente saltamos, estoy muerto vale, porque salta mal, pues nada ay señor de verdad las muertes mas absurdas me las llevo yo con diferencia lo diré toda la vida esto por aqui, esto por aqui vale, saltamos a ver si ahora, por favor ok el tio se da la vuelta mismo proceso por la derecha por cambiar un poco perfecto, cogemos la fall por favor, saltamos vale uap cuidadito 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 que son tres tios vale si consigo hacerlo sigilosamente que leches pero si te he pillado por detras venimos aqui vale, vale ya me han visto hasta aqui el momento sigilo muerto los dos bueno lo he intentado por la buena mira, yo siempre lo digo que por intentar que no quede hombre, estamos en cortas distancias una escopetilla de estas no me vendria mal vamos a coger la escopeta ostras vamos, vamos que haces tu chaval toma porque no suenan los puñetazos que extraño verdad porque no suenan los puñetazos en ese tipo de cinemática bueno, es una especie de quick time event lo que pasa que no salen botones munición seguimos avanzando vamos ahí, perfecto lo hemos lanzado vacio ostras pedrín vale, cuidado, cuidado, cuidado ya estan, ya estan ya estan ya estan aqui tiramos granada ahi, ahi, ahi gozadlo, gozadlo, gozadlo vamos y toda tu casa machote vale, al fondo con mitralleta parece una mitralleta de estas pesadas bien, a ver si conseguimos hacerlo adecuadamente vale, granada uuuh, perfecto, 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 perfecto perfecto, asi si subimos hay que flanquearlos y luego matarlos pero, pero porque dicen a donde ha ido y luego me ven sin verme vale, dos muertos saltamos al siguiente vamos vamos muerto que cosa ostras uuuh cuidadito, cuidadito saltamos vamonos no fastidien, no fastidien, no fastidien no fastidien, no fastidien por el lateral wow vale cuidado lo mantenemos al tio cuidado que te vas a chocar, que te vas a chocar, que te vas a chocar a Dios, muy buenas, se feliz uuuh madre mia madre mia seguimos avanzando izquierda quien es deches esta por detras vale, ya esta muerto jaja, ay señor vale, y seguimos oh ahora si bueno se llevan un tanque ese tren es el tren mas largo de la historia también os lo digo vale por el lateral poco a poco despacito ahí ostras 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 deprisa madre mia niño subimos y cuidado ahora bajamos esta complicado la tontería esta complicado vale 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 hemos llegado a la zona segura saltamos de nuevo y seguimos subiendo uep vamos dos muertos disparo a cabeza y muerto uff 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 vale solo tengo escopeta ahora bueno pues no hay carteles ahora es que no me digais no da la sensacion muchas veces que doy en la cabeza pero no doy ok seguimos avanzamos que es ese ruido imposible bueno pues ya lo que nos faltaba era un helicóptero vámonos ostras chaval esto es acción total 2.0 2.8 saltamos ostras pedril vale viene gente cuidado que viene gente vale vale ahí estamos uff 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 cuidado es complicado porque no queda a ese hombre vale sin casco en la cabeza no me gusta ese ruido deprisa 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 munición saltamos ostras debil abajo sigo avanzando sigo avanzando pero tío mira el tren pero que tiene estos kilómetros de distancia ok me escondo uh avanzamos sigo avanzando bajan tíos vamos ahí ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos vale bien perfecto oh vale cuidadito pistola de ya vale muerto sigue el helicóptero ostras tío es que esta complicado eh no se si hay un tío todavía vivo voy a suponer que no si 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 sigue vivo vale sigue vivo vamos muerto uuuh vale bazooka ostras 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 vamos le hemos dado he dado con el bazooka pero el tío sigue con vida vamos ostras 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 uuuh flipante 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 uuuh gracias a los túneles uuuh pistola en mano visión visión en el túnel madre mía a ver si puedo subir de algún modo no no me deja ah si me deja si me deja ven aquí ahora bien bien me escondo hmmm hay dos hombres bien francotirador y al fondo estoy viendo gente vamos a ver se ha fallado yo no no se esta moviendo el tren justo tío ahi estamos perfecto uuuh seguimos avanzando madre mía tío esta siendo de las misiones mas complicadas hasta el momento eh voy a coger esto es que el de m4 es el de m4 bueno 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 tampoco me columpie hombre vale cuidadito perfecto seguimos cogemos munición cuidadito que a la izquierda uy 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 estoy viendo que una de estas me la voy a comer como un señor ajá ostras manchez no 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 no, 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 no nada no estoy muerto ap Clearly que ha subido que ha subido otro por el otro, que lechche, ha subido por el otro lado míralo, míralo. Este era m4 vada cuidadito que te estampas con tus manos, el tel y gentes, ti sin munición sin munición cuidado que te estampas a ti tu si, tu si, tu, si, tu, si, tu, si uff uff me dejo temblando y ahora en vez de ir por aqui voy a tener que ir por abajo que son los que me han atacado antes granada, cometela ahi estamos entramos ostras chaval estamos muertos uff no 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 me madre mia cambio yo de arma aqui aqui esta el coche bueno pues estos fueron los que me mataron anteriormente no ah se cae por el lateral cuidadito y avanzo vale esto es sencillo ahora si bien no mmm un tanto sospechoso pero de momento no hay enemigos un tesoro y ahora tendria que ir bueno doy por hecho que igual hay que subir por encima no vas a subir por debajo oh vale subete hermoso hermoso tiene que haber una ventana que este abierta para poder salir al exterior ah vale 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 ya lo veo ya lo veo hola tio que bonito tio que cosa mas bonita este hombre este hombre no es bonito adentro eliminarlo ok ok vienen mas porque ya os digo que este no fastigue es que no puedo no puedo es decir no tengo sitio para esconderme ahora mismo ah estoy muerto estoy muerto ay señor si es que te dejan dos segundos para 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 darte cuenta de que puedes venir para atras y demas vale cuidadito subimos aqui es que hay que hacerlo asi claro es decir y encima tengo esta escopeta que no me vale para nada que no me vale para nada la escopetilla esta a ver si como no se acerquen no tengo con que atacar como quien dice vale ahi estamos subimos y por abajo vamos aqui si que hemos entrado bien aquel espabilado vamonos sin casco vale vale la granada no me da no no avanzamos con mucho cuidado porque esto es flipante ya a ver la M perfecto granadas que no estan de mas la cosa es no ir por la parte superior siempre y cuando lo podamos evitar porque es que ahi nos atacan 100 pila madre muerto uno quien quien me ha matado ay señor volvemos oye verdad estoy muriendo en situaciones que nunca suelo morir se me hace super extraño lo digo en serio es decir no se si es por vamos a ver ahi estamos y para atras vale y en una de estas por favor que te den el casco porque si no la cabeza ahora cogemos la metralleta madre mía niño madre del amor hermoso y a ver esto que pasa es decir esto me han matado antes pero yo digo que sigo sin saber ah puede ser el de segundo piso porque si no me queda la posibilidad de que sea otra persona y damos la granada para ellos cuidado es que se va muchísimo este arma ahi estamos poco a poco vale muerto ojuu moreno ojuu moreno a ver a ver a ver porque estos son tíos con casco y me matara me matara con la metralleta este hombre tiene que venir la unica forma de cargarme a este es esquivando esquivando si se ha tirado de solo cuidadito de aqui a la otra cobertura sigo sin municion fuah si es decir o le mato con esto o no le mato espérate espérate igual que una granada puedo acercarme vamos ahora perfecto vamos vamos uuuh fuoh complicado eh complicadisimo tambien la dificultad que tengo puesta pues eliminarlo no si esto sigue esto sigue esto sigue vale tu muerto ajá ajá ahora no se muy bien como se mata aquel no se muy bien como se mata aquel no tengo ni idea como matarlo eh os lo digo en serio voy a seguir avanzando voy a seguir avanzando imagino que igual tiene que ser cuerpo a cuerpo no no vale con metralleta me da a mi que de por si ok no ay señor ay señor ay señor ay señor vale saltamos saltamos aquí enfrente y ahora ahora os digo que no se no tengo ni idea que tengo que hacer si le tiro una granada dudo que le de es que vale creo que ya se lo voy a hacer vale ahí lo llevas ahí lo llevas ahí lo llevas bien seguimos con helicópteros ahora se supone que ya puedo seguir avanzando con helicópteros frena ahora saltamos con prisa con prisa con prisa vale perfecto cuidadito cuidadito avanzo con mucho cuidadito pues eso digo yo Uh, pues con esto Con esto, con esto, con esto Vamos a ver Tú y yo vamos a tener más palabras ahora ¿Te gusta? ¿Te gusta, verdad? Sí, sí, muévete, muévete Vamos a ver, vamos a ver ¿Te gusta la tontería, no? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Lo que sigue disparando en el bot? No me lo creo Pero si está destruido, por favor Madre mía Subimos Ok, hay que hacerlo así, sí o sí Y hasta que esté Por completo eliminado debe ser, porque vamos Aunque salga fuego Y el tío diga, ja, ja, como diciendo Madre mía, lo he destrozado No lo hemos destrozado Vale, hay que destruir Los misiles Que es lo que nos ha matado antes, creo Si de allí el bicho Vale, está viniendo, está viniendo ¿Veis? Que ya parece, es que da la sensación de que ya está en plan Vamos a ver, si está saliendo fuego Vamos, destruimos misiles Vale, no nos tocan los misiles Ahora Disfruta de la caída, cabrón Esas palabritas Esas palabritas Drake Esas palabritas Ya que yo también digo palabrotas Pero evidentemente En los vídeos intento evitarlo Vale Seguimos avanzando Me parece que no, pero es complicado, eh Os lo aseguro Bueno Bueno, pues bien Zona despejada De momento Nos dan Yo qué sé Tres segundos de tranquilidad Este es como el jefecillo Bueno, y cómo le mato El tío Bueno Vamos a intentar apuntarlo así Ok Cuidado Vale Perfecto 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 Creo Que hay que Luchar cuerpo a cuerpo Si no me equivoco Sé que hay una parte De esta De este juego En la que te tienes que enfrentar Cuerpo a cuerpo Voy por hecho Que será esta Porque Por más que le tiro Coses al tío Vale Vale Cuidadito Vamos No veo nada No veo nada No Nada Tío Señor Vuelta a intentarlo Me está costando Y la misión esta Lo que no está escrito Tío Cuando le da por complicado Una cosa Les da, eh Vamos a ver Es que da igual lo que haga Porque Nada, nada, nada Tira la granada Me acerco a él Es que no, es que no, es que no, tío Es decir Vamos 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 a ver Ahí estamos Pero vamos a ver ¿Sigues o no? Ahí lo llevas Vamos 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 Que se buguea Que se buguea Va para el otro lado Pero que va para el otro lado Ay, señor mío Vamos Vamos Ahí estamos Ahí estamos Dios Dios, chaval Fuh Que he hecho, que he hecho con tu mar Esto es mío, capullo Me has vuelto a salvar el pellejo ¿Estás bien? Baja del tren, Nate ¿Pero qué dices? ¿Tienes idea de lo que he tenido que hacer? Nunca te pedí que te hicieras el maldito héroe Venga, Chloe, no hay tiempo para esto Tienes razón Así que baja del tren Mientras puedas hacerlo Y dejarte a ti con ellos Tú tomaste la decisión ¿Qué esperabas que hiciera? Esperaba que me cubrieses la espalda ¡Era lo que hacía! ¿Cómo ibas a hacerlo con esos dos colgados de ti? Pues buena suerte con Flynn Os merecéis el uno al otro ¿Sabes? No me... No No sabes cuánto rendirte ¿Eh? ¿Qué? ¿No te harás el gracioso? ¿No tienes nada divertido que... ¡No! ¡No! ¡No, tú no! ¡Para! Déjale marchar ¡Dale el tiro de gracia! ¡No, no! ¡Oh! Que sea lo que Dios quiera. Bueno,bueno,bueno,bueno,aquí vamos a dejar este Episodio,fuah Hasta el momento es más complicado Sin duda,porque es que evidentemente No teníamos apenas coberturas para estar Pero bueno,en cualquier caso lo hemos Superado con éxito,prácticamente a la Primera,exceptuando las veces que hemos pillado por tonterías Varias,pero bueno,en cualquier Caso aquí me despido,el próximo día Continuaremos,aquí comienza La historia de Uncharted 2,si os fijáis Bueno,técnicamente todo esto es historia,pero Aquí es donde comenzaba el juego cuando lo empezamos Y poquito más,me despido por hoy El próximo día nos vemos en un nuevo Episodio,que ya prácticamente estamos Al final,os lo aseguro Y como siempre digo,si deis un pequeño me gusta,se agradece Y evidentemente,pues,oye Pues anima a seguir la serie,como siempre os digo Y poquito más,un besazo,un saludo Mil gracias,y nos vemos en el siguiente Gameplay,chao,chao La seguida,pues,la